¡Y puedes quedarte con el pequeño orejón! ¡Camina el esclavo! ¡Por la gloria del imperio romano! ¡Tú! ¡Mira lo que acabas de hacerme! ¡Ni un solo burro, ni monedas de plata! ¡Anda! ¡Soy un mendigo! ¡Maldita sillas! ¿Lo ves? ¡Lo arruinas todo! ¡Oh! ¡Estoy harto de ti! ¡Oh! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Néstor! ¡Hijo mío! ¡No me importa si te congelas allá afuera! ¡Lárgate! ¡Y jamás vuelvas por aquí! ¡Mamá! ¡Néstor! ¡Dijo! ¡¿Qué pasa?! ¡S 같아요! ¡Te has vuelto loca! ¡Es fuerte, loca! ¡Néstor! ¡Néstor! Néstor, contéstame ¡Néstor! ¿Néstor? ¡Mamá! Tengo frío, mamá Ya no, querido Ahora debemos ser valientes Ajá Recuérdalo bien Pase lo que pase, debemos ser valientes Y la madre de Néstor escarbó Hasta que descubrió el pasto oculto por la nieve Acuéstate aquí, Néstor Pero, mamá Haz lo que te ordeno, Néstor Sí, mamá El pasto estaba húmedo Pero era mejor que la helada nieve Y la madre de Néstor lo cubrió totalmente con su cuerpo Excepto... ¿Las orejas, Néstor? Sí, mamá Por la mañana la tormenta había pasado Y como suele suceder Surgió la belleza con el amanecer El señor en ocasiones toma extraños caminos El amor maternal lo salvó Pero al salvar a su hijo Dejó que la tormenta se la llevara Se había ido para siempre Las orejas, Néstor Néstor estaba completamente solo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!